¡Aquí te ves que estamos en Simultáneo en Telemedellín Radio, aquí te escuchas! Les voy a contar algo, yo creo que el canal Telemedellín podía ser la fácil, no se puede llevar orquestas al estudio, no puede ir público al estudio, pasemos películas o pasemos documentales, pero nuestra gerente, la doctora Mabel López, nuestra directora de programación, la doctora Dora Patiño y nuestra directora Juliana Ospina hacen un consenso y se ponen de acuerdo para no quitarles a ustedes esta franja de entretenimiento del canal y presentarles la música tropical lo mejor que se pueda en este formato, porque ustedes están en una sala VIP, ustedes están señoras y señores cuidándose mucho y como se están cuidando tanto, muy pronto seguramente vamos a regresar al estudio 2 de Telemedellín para disfrutar de grandes orquestas como siempre lo hemos hecho. La orquesta que tenemos a continuación se llama Voces de Ayer y Hoy, es una orquesta que por respeto al maestro Villo había empezado sus tareas artísticas como la Orquesta Voces de Villos Ayer y Hoy, pero para no tener conflictos con esa familia, ellos han suprimido Villo y se quedaron únicamente las Voces de Ayer y Hoy. Todo este catálogo que estamos presentando hoy llegó gracias a un sello disquero, Talk Hit, principalmente representado en Colombia por la compañía colombiana de discos Codiscos. Y hoy, como invitado temático, tenemos a su director artístico, al director artístico de Codiscos en la Franja Tropical y Salsera. Les hablo de una persona que lleva la sangre en sus venas, pues es el nieto del negro más querido que tenemos en Antioquia. Es el nieto de Óscar Velásquez, el hombre que más ventanas conoce en nuestro departamento, el director del Trio América. Sebastián, muy pero muy buenas noches. Bienvenido a la viejoteca de Telemedellín. Aquí te ves. Buenas noches, Hernán. Gracias por la invitación. Ahora desde la pantalla porque he tenido el placer de estar allá con vos en las tarimas y bueno, contento de saludarte y saludar a toda la gente de la viejoteca. Cuando Sebastián nos dice que ha estado en las tarimas de la viejoteca de Telemedellín es porque él es también el director de su agrupación, Aguanilé. Bien, Sebastián, desde su escritorio, desde su oficina en la compañía Codiscos, que es el cargo de la música tropical y la salsera, ¿usted qué está haciendo en favor del catálogo tropical y el catálogo salsero? Bueno, es bien importante, más que todo por ambos géneros, pero la música tropical que ahorita está muy fuerte, estamos impresionados con lo que está pasando. Imagínate que sacamos, volvimos a sacar los vinilos y sacamos una producción que se llama El Porro es Colombia y esto está disparado en ventas. Fue un homenaje que hicimos a la música, al folclor colombiano con voces de Juan Piña, pues con la participación de Juan Piña y voces como Juan Carlos Coronel, Fernando El Mambo González, Giancarlo Centeno, Alex Manga, entre otros. Entonces, eso es lo que ha venido haciendo la compañía en homenaje a tanto catálogo que, como dices, tenemos de música tropical. Rescatar toda esa música de atrás, mostrarle a las nuevas generaciones lo que se venía haciendo de música tropical en años pasados y volvérselos a mostrar en un sonido nuevo. Entonces, estamos recopilando canciones como esta, por ejemplo, esta canción de Colombia a tierra querida de Juan Carlos Coronel que la escogieron y salió ahorita en un enunciado de Disney. Entonces, estamos trabajando muy fuerte la música tropical en lo que es codiscos. Y la salsa, pues vos sabes, Hernán, pues más que nadie sabes que fuiste parte de esta gran compañía. Trabajamos mucho lo que es los nuevos artistas y catálogos de atrás que nosotros tenemos como Grupo Nietzsche, como Grupo Galé, y ahorita actual como Yancoyazo, Aguanilé, acabamos de firmar con Enclave. Entonces, es un trabajo fuerte que estamos haciendo, junto con lo que, donde nos encontramos esta semana, que es un placer verte trabajando y buscando estas nuevas producciones como la de Alberto Barros, que viene con cumbia, con salsa. Todas estas mezclas son muy importantes para la compañía. Sebastián, me voy a retirar un poquitico, voy a abogar por un amigo para, en esas programaciones de vinilo. Qué bueno que usted presentara en esas programaciones al inolvidable Jairo Paternina. Una belleza, imagínate ese catálogo, o sea, música impresionante. Estamos trabajando todo eso, Hernán, y ha resultado muy bien, ha dado muy buenos resultados, entonces, la idea es seguir haciendo eso. Imagínate todo ese catálogo de Jairo, lo que hizo, esta música tan representativa de Colombia. También recibió una llamada, que quieren hacer algo con nosotros, y tuve el placer de conocer a Mable, que es el de Lavillos. Entonces, quieren hacer algo con la compañía, recopilar también todo ese catálogo de ellos, entonces, se vienen cosas muy fuertes en el género de la música tropical, donde nosotros somos bandera, y tenemos la prioridad de siempre estar sacando cosas de este género. Sí, Amable Prometa, que es el encargado de la orquesta Lavillos Caracas Boy, sobre todo acá en nuestro país. Le voy a pedir un favor muy grande, Sebastián, ¿me lo puede hacer? Claro. Me le da un abrazote rompecostillas a ese negro que quiero tanto, que se llama Oscar Velázquez. No, mi abuelo, y él te lo devuelve, imagínate el cariño que hay ahí, y todo el conocimiento de la música tropical por el lado de mi abuelo, también que mantenía con El Mundo Arias, y toda esa cama de artistas grandes de la música tropical. Con Leonel Ospina, con Nono Narváez, ese negro tiene toda una historia, esa es una belleza de historia la que tiene el negro Oscar Velázquez. Sebastián, mil gracias por estar en la Viejoteca de Telemedellín, y cualquier cosa que quiera promocionar, aprovechemos, y la dice acá a través de La Viejoteca. Bueno, les hablaba El Vinilo, El Porres Colombia, ya está disponible en la tienda de codiscos, www.codiscos.com, para que vayan allá, lo compren, está en vinilo, también está en digital, entonces para que estemos conectados. Y a ti, Hernán, estamos muy agradecidos por estos espacios, y por tener esa fortaleza en la música tropical actualmente con este gran programa que es La Viejoteca de Telemedellín. Gracias, Sebastián. Gracias.